Música Le llevo una bolsa y lo saco siempre con correa Educarlo pues para que de pronto si ellos salen a hacer sus necesidades, tener su bolsita Muy fácil cumplir el código de policía, solamente tener tu perro educado Sacarlo con bozal, llevar las bolsitas para recoger el popó del perrito Así podemos tener un parque tranquilo, no tenemos problemas con los perros No hay peleas entre los perros, no hay peleas con los dueños y todo está como en paz Música Música